El ser humano que se está desarrollando y creciendo en el vientre de su madre tiene derechos humanos, porque es un ser humano, así o más claro. Mire, esta rueda de prensa fue convocada por una asociación civil de nombre Vida para Nacer. Convocó a políticos, a legisladores, a líderes religiosos, como le había dicho. Y una de sus consejeros, Gisbelén y Gallardo, presentó el pasado martes los siguientes argumentos, porque además esta asociación ha metido una iniciativa para que en la nueva constitución de la Ciudad de México se respeten estos derechos humanos y también el Pacto Internacional de San José. Hemos presentado una iniciativa ante la Asamblea Constituyente, donde pedimos precisamente que la nueva constitución que se está redactando para la Ciudad de México se incluya el derecho a la vida como derecho humano fundamental. Bueno, sabemos que si no tenemos la vida, pues nos falta absolutamente todo. Aunado al Pacto de San José de Costa Rica, del 2007 a la fecha, es decir, del 2007 año en el que se despenaliza o se legaliza la interrupción del embarazo en la Ciudad de México hasta la semana 12, han ocurrido muchas cuestiones jurídicas y científicas. Una de ellas, en el año 2012 hubo una reforma constitucional en México que elevó a rango constitucional todos aquellos tratados internacionales que México firmara. Es decir, el Pacto de San José de Costa Rica es hoy ley suprema y si vemos que el artículo cuarto defiende la vida desde el instante de su concepción hasta su muerte natural, pues vemos que estamos claros de que se está cometiendo una flagrante y una constante violación a este derecho humano que México ha reconocido y que hoy es ley suprema. Luego, entonces, también derivado de esta reforma constitucional del 2012, la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México también perdió efecto. Es decir, queda pendiente que se lleve a cabo la reforma para que la Constitución, en las constituciones locales, en muchos estados ya se ha hecho. En este momento esperamos que se dé también en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que esté a la vanguardia de estos tratados internacionales. Hay otra cuestión. El Tratado de Viena establece que los tratados internacionales, es decir, no están sujetos en materia específica a derechos humanos, no están sujetos a interpretación. Es decir, el derecho a la vida, mi derecho humano a vivir, está por encima de ideología, de cuestión política o de interpretación jurídica. Es el derecho a la vida porque es un derecho inalienable y es un derecho humano. Y dado todo eso, por supuesto que nosotros metimos esta iniciativa el pasado 25 de octubre. ¿Qué es lo que también nosotros estamos denunciando? Uno, que precisamente el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, que inicia la violación con Marcelo Ebrard y que la continúa el actual jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues están en una constante y flagrante violación a tratados internacionales, y específicamente a este derecho humano a la vida, cada vez que se comete un aborto, y aún peor, financiado y con los recursos del gobierno del Distrito Federal, que las cifras a noviembre del 2016 estaban alrededor de 100, cercanas a los 170 mil abortos, cada vez que se comete uno se está dando la violación a este derecho. Como ve usted, no solamente se ha denunciado esta violación a un tratado internacional. Cualquier ciudadano de cualquier país tenemos el derecho de levantar el dedo, de alzar la voz y denunciar las situaciones irregulares. Esto es para hacerle un favor a las autoridades mexicanas, decirles en la lamentable situación en la que se encuentran. Las autoridades no crean derechos, no los inventan, simplemente tienen que reconocerlos. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Está reconocido que el embrión es un ser humano en gestación. Si en la Constitución de la Ciudad de México no se toma en atención esto, entonces estaremos ante una autoridad violatoria de un derecho esencial, que es el derecho a la vida. Ahí está la manera en la que se tiene que enmendar. Se los estamos diciendo ahora también a través de este medio. En esa rueda de prensa estuvo Cecilia Romero, constituyente del Partido Acción Nacional. Vamos a ver enseguida qué es lo que ella dijo. Gracias. Voy a reiterar entonces el agradecimiento a quienes hoy nos invitaron a esta reunión, pero sobre todo hacerlo extensivo a todos los capitalinos, que como bien dijo mi compañera diputada constituyente, Lisbeth Hernández, han participado de manera muy activa, presentando el punto de vista de un porcentaje muy alto de la sociedad capitalina. Se nos ha dicho que la Constitución de la Ciudad de México debe ser una Constitución de vanguardia, una Constitución progresista, la primera Constitución del siglo XXI, y creo que todos estamos de acuerdo en que así sea. Y precisamente por esto es que mantendremos la exigencia a los legisladores aquí presentes y nuestros grupos parlamentarios y todos los legisladores con quien podamos hablar y a quien podamos convencerlos de que precisamente para ser una ciudad de vanguardia y progresista, pues debemos respetar primero que nada el derecho a la vida, que es el derecho preexistente a los demás. Se nos habla en esta Constitución del derecho al cuidado, del derecho a una alimentación inocua, del derecho al medio ambiente, al agua, al cuidado de los animales, a una serie de derechos que se están plasmando ahí, pero pues si no tenemos derecho a la vida, de nada nos sirve tener todos los demás y tener una Constitución del siglo XXI. Y otro elemento que se ha marcado mucho en las discusiones que ya hemos tenido es el asunto del derecho de la mujer a utilizar libremente su cuerpo. Y se habla también mucho de que se han evitado en la Ciudad de México muertes de mujeres por abortos clandestinos. De ninguna manera pretendemos nosotros criminalizar a la mujer que por cualquier motivo recurre a la práctica del aborto. Al contrario, tenemos que buscar la forma de que haya excluyentes de responsabilidad, de que haya apoyo para esas personas que hayan tenido que recurrir al aborto y por supuesto, pues primero tratar de evitarlo. Pero no pueden competir dos derechos, el derecho de la mujer y el derecho del niño no nacido. El niño no nacido es persona tanto como la madre que lo alberga en su cuerpo. No podemos poner a pelear y a ver cuál derecho es preeminente sobre el otro. La vida de la mujer, la vida del niño, la vida de cualquier ser humano debe estar consagrada en la Constitución de la Ciudad de México si realmente queremos que sea una Constitución de vanguardia. Por esto tendremos que luchar. Es fundamental que en este espacio en que nos hemos dado y con esta respuesta tan favorable de la sociedad mexicana a una invitación que se hizo a que se presentaran propuestas, tengamos la capacidad de sacar adelante esto que sí será moderno, que sí será vanguardista. El derecho a la vida consagrado en la Constitución de la Ciudad de México es un elemento por el cual estamos dispuestos, los aquí presentes y espero que muchos otros, a dar la batalla. No se puede quedar en silencio un porcentaje tan alto de la población capitalina que realmente valora el derecho a la vida como, insisto y termino, preexistente al disfrute de todos los demás. Los pactos internacionales, las constituciones locales de más de la mitad de los estados de la República que también consagran el derecho a la vida pues ahí están para que nosotros, los capitalinos realmente podemos darnos la Constitución que merecemos. Seguiremos dando la batalla y hay que hacerlo con mucho entusiasmo y sobre todo recibiendo el apoyo, la exigencia y la presión de la sociedad capitalina y muchas gracias nuevamente. La diputada Cecilia Romero, legisladora del Partido Acción Nacional ¿Y qué dicen los legisladores del PRI? ¿Y qué dicen los del Partido Verde Ecologista de México? ¿Y qué dicen los líderes religiosos? ¿Qué dice la religión judía? ¿Y las iglesias protestantes? ¿Y la iglesia católica? Hago una pausa, regreso con esto y con más. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo Taller para grupos litúrgico-musicales Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600 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 www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600